¿Por qué elegiste una titulación online, Eduard? Quería una titulación internacional y creo que la modalidad online es perfecta. ¿Qué consejos le darías a los nuevos alumnos de SNECA? Bueno, primero que todo que tengan autodisciplina y perseverancia, que le saquen el mayor provecho de la practicidad y rapidez de la plataforma, con ello puedan alcanzar su logro de su estudio en corto tiempo. ¿Crees que tu formación con nosotros te ayudará a mejorar en tu carrera profesional? Sin lugar a dudas. De hecho, la titulación internacional me abrió muchas puertas. Cuando inicié a estudiar, me abrió las puertas para entrar a una empresa que se llama Casa Looker. Ahora, uno graduado y ya titulado abre muchas más puertas. ¿Cómo ha sido tu experiencia formativa con SNECA? Ha sido excelente. Considero que la plataforma es amigable, es fácil de estudiar, pues por las lecturas, los videos, las imágenes. Ahora también incluye mucho tener un buen tutor. En mi caso tuve una tutora que me motivó mucho. Y toda esa mezcla combinada con la autodisciplina, creo que hace del estudio online un éxito total. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno. ¡Gracias!